I I I I I I I en a... en TAP al tío del culpona güey gol hoy que van de a doce doce ya van ganando del campo van a venir a meter una putita por tu culpa güey son un putero güey yo me agarro con cinco mira bueno un chingo güey yo me agarro con cinco de la mano me agarro con cinco de la mano oya güey se te pegan como las pinches barrapatas si güey se te pegan jajaja se te saltaron unos vergasotes y luego trae un chico de condicionido jajaja yo me agarro con unas putas patadotas güey si jajaja 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 tarzan tarzan jajaja que es que se agarro cinco jajaja 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 jajaja